Siente Ecuador Maravilloso Las playas de Galápagos, impresionante despliegue de belleza, en donde se forja un lindero entre la tierra y el mar, cubiertas de inmaculada arena blanca, refrescante brisa marina, bañadas por dóciles olas de cristalina agua que rozan este precario límite entre dos mundos. El uno, en el que la vida adó su sendero dentro de lo yermo del terreno y sol abrasador. Mientras, el otro, fuente de inagotable vida, lleno de una abundancia inconmesurable y que aguarda impaciente bajo las olas. Las playas de Galápagos, lugar perfecto para entrar en comunión con la creación, compartir con la naturaleza en un estado inalterado y poder sentir como aún podemos ser uno con el medio ambiente. Tienes sabor a ti.